Yo no sé por qué nos dividen tantas cosas Si yo solo quiero un nuevo amanecer Solo sé muy bien que te amo con la fuerza Que atraviesa mi conciencia y mi razón Y esta vez para los dos y aquel que crece en mi interior Cruzaré mares Dejo aquí el corazón, memorias de mil madrugadas Sabiendo que te vuelvo a ver Cuando el tiempo lo decida Cuando la suerte me siga Cuando logre el sueño yo regresaré Te vuelvo a ver Y en mi ser vuelvo tu nombre Y mi abrazo te responde que siempre estaré Y aunque hoy partíe Que de nuevo sol te vuelvo a ver Te escribiré Cómo va surgiendo todo Un recuerdo tuyo se anida a mi piel Y hoy soñaré Con tus manos en mi espalda Con los brazos que me extiendes al caer Dejo aquí el corazón Memorias de mil madrugadas Sabiendo que Te vuelvo a ver Cuando el tiempo lo decida Cuando la suerte me siga Cuando logre el sueño yo regresaré Te vuelvo a ver Y en mi ser guardo tu nombre Y mi abrazo te responde Que siempre estaré Y aunque hoy partiré En un nuevo sol te vuelvo a ver Para sostenerme he abrazado las memorias Pienso en el mañana donde vuelva a estar con vos En silencio cantaré un himno nuestra historia A la que he llamado un sol con nuevo resplandor Te vuelvo a ver Y en mi ser guardo tu nombre Y mi abrazo te responde Que siempre estaré Y aunque hoy partiré En un nuevo sol te vuelvo a ver Y en un nuevo sol te vuelvo a ver